Gracias. 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 Hello, people. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, everybody. How are you tonight? Fine. And you? Very good, very good. Hey, Galileo, how is your son? Hey, teacher, good evening. He is better now. He came back to home today. That's good. That's great. 8 a.m., I go with him to home. Oh, that's great. Good news. I'm glad to hear that. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, definitely. Definitely. It is terrible when a daughter is in the hospital. Yeah, it's terrible. Yeah, it's terrible. Hello, Anna Lilian, how are you? Hello, teacher. Very good. How is everything in San Miguel? Hi, teacher. Hello. 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 Mucho calor, teacher. Hello, teacher. Yeah, it's very hot. My brother-in-law lives in San Miguel. My brother-in-law. My brother-in-law. He used to live in La Hirleman. I don't know where. My brother-in-law lives in San Miguel. No, yes, we are listening. My brother-in-law lives in San Miguel. Be careful. Sorry, teacher. No, that's... It's good to hear that you are happy. Good evening, teacher. Good evening, Arnold. How are you? I'm fine. I come back. Okay. How is your dad doing? My daughter has a guinze. Oh, your daughter was... Who told me about his... My daughter? His dad, or her dad. Daughter? No, yeah, your daughter. Okay. He plays... Hey, Jonathan, what are you drinking? What are you drinking, Jonathan? No, I can't hear you. I don't know how to say licuado. A shake? Shake. A shake. Some milkshake, or just a... Milkshake. Milkshake. Milkshake with apple. Good evening. Good evening, Frida. Y avena. No sé cómo se dice. Avena. It's oat. 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 Oh, very, very healthy. Yes. Very healthy. Okay. Look at Brian and his Atlético de Madrid, right? Shirt or not? Ah. No, that is not Barça. That is the... Atleli. ¿Cómo dicen los españoles? Atletic. Atletic. No, es que la teca si no la pronuncian en esa... Los españoles ahí. Al fin ganaron el año pasado, ¿no? O este año. No. This year. This year. This year. Ajá. Cholo Simeone. El Cholo Simeone. ¿Cómo se dice? Me fregué la rodilla. Me fregué. Ay, no, really. I screw my knee. I hurt my knee, he said. In good English, I hurt my knee. Happy holidays. Happy vacation. Yeah. Holidays at home. Okay. Okay, people. Let's get started. That could be a good question. What are you going to do on your holidays? Now, but none of you, not all of you have holidays, right? Because this is more for San Salvador. Do you have holidays in Santa Ana and San Miguel in August? Only, only six. Only six. Only six. Yes, teacher. Maybe. Maybe six. Maybe six. Ah, okay. Okay. Brian has the whole week. I don't have, I don't have holidays for Santa Ana party. Oh. Santa Ana's Carnival. Carnival. No. Santa Ana is now in, 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 in holidays, no? In Carnival. In Carnival. Yeah. No, 26 is the. 26. I remember very well Santa Ana's Carnival because I grew up. So when I was a kid, I live in San Salvador in Barrio Santa Anita. Oh, so, and by these days, we have the, the mechanic games, so, Las Ruedas, in, basically, practically in front of my house. Yeah, I remember that. So these days were party days in my, in my neighborhood, in Barrio Santa Anita. It was good. Good time. For the Catholic, he's 26, but for the Carnival, he's in 25. Oh, really? No, I didn't know that. Two years ago, don't have Carnival and, and no party. Two years? This year, the president said no to the Carnival. Yeah, this year because of the pandemic. Last year for the pandemic. It's the best, really. Today, uh, died two parents, uh, de una paciente mía. Ella está hospitalizada grada y la hermana también. Wow. For me, it's better than no Carnival. I don't, yo no apoye el hecho de que cuando ganó el FASTA y en el parque como que no hubiera pandemia. Y después de eso, los casos se dispararon en, acá en Santana. Ya estaba de anterrón. Sí, pero eso lo vino a alterar más. Yes. Prácticamente hace un mes aproximadamente, este, la mitad del call center de Santana dio positivo, casi. Me imagino que todos estuvieron. Qué barbaridad. Sí, fueron, es que se fueron casi todos a un, a una fiesta que hizo uno en la playa. Y de ahí empezó todo. Ah. Pero, y también fue hace, o sí, más o menos el mes pasado. Y ya, con eso ha ido aumentando. Ah. We need to be more careful. Definitely. Okay. Okay. So, I'm not going to have a Carnival for my birthday in August. No. Only with my family. No Carnival. Okay. Ana Lillian Reyes. Present, teacher. Let's see if November, San Miguel celebrates the Carnival. Brian Javier. Present. Carmona Escobar. Hello. Dinora Alejandra Alfaro. Are you there, Dinora? Hello. Mira, ¿cómo aparezco? I don't hear you. Frida, Janine. Ah, hello, Dinora. Okay. Hi. Present. Frida. Present, teacher. Okay, Frida, the 10-minute session at the end of the class is with you tonight, okay? Okay. So, prepare your questions. If not, I'm going to give you some exercises to practice. Gabriela Irene, never showed up. Guillermo Antonio Garcia. No. Javier Aldaire Escobar. Here, teacher. Hello, Javier. Jose Arnoldo Mazzariego. Here, teacher. Hello. Jose Galileo Barrera. Present. Jose Jonathan Vigil. Present. Jose Rodrigo Hernández. Present. Catherine Marcela Castaneda. Present, teacher. Okay. Laura Carolina Vigil. Present, teacher. Thank you. Maria Concepcion Cerón. Present, teacher. Good. Maria Ivania Palma. Maria Ivania Najat. Mauricio Antonio Rivera. No. Mayra Veralice Moreno. Present, teacher. Good. Zaira Marleni Larin. Present, teacher. Thank you. Wendy Maribel Zabaleta. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Glory-Bell Rivas. Present. Thank you. Karen Vanessa Morataya. Present. Good. Mauricio Antonio Orellana. Present. Thank you. And Rocío Lourdes Pimentel. Present, teacher. There you are. Present, teacher. Salvador Pimentel. Very good. Last night we were talking about the first, no, not first, zero condition now. And I gave you some exercises to practice. Ok, let's refresh our minds a little bit with that. Where is it? Here. Ok, we talked about this. The structure for this zero conditional is, let me get this, if, verdad? Que es un sí, pero sí de condición, no de afirmación, verdad? Es decir, este if nunca lo ocupen para responder, para decir en lugar de yes. No, este if is condition, si tal cosa, verdad? Eso es ese if, ese tipo de sí que expresa condition. Y luego tenemos two clauses, dos cláusulas, que ambas vamos a utilizar el present simple, en las dos cláusulas, verdad? Y vimos que si la oración la comenzamos con if, que es lo que llamaríamos la condition, la parte que comienza con if es la condition, verdad? y la otra parte es lo que llamaríamos el result. Cuando comenzamos con the condition, we are going to use comma between the two clauses. Entre las dos cláusulas, vamos a usar comma. Cuando comenzamos con if, pero cuando comenzamos con the result clause. No, no se necesita la comma. A ver, quién me está escribiendo. Here teacher, pero no veo de quién. Ah, ya llegó, ya llegó. Ok, Ivania. ¿Verdad? Entonces eso es lo que veíamos de la estructura y de la forma de este conditional, verdad? Para hablar de, usualmente de cosas, dice, that are always true. Por ejemplo, scientific facts, hechos científicos, cosas que son siempre verdad. No, que si hago esto, esto pasa. ¿Verdad? Eso es el zero conditional. Luego hicimos algún ejercicio donde era básicamente unir las dos partes, verdad? The two clauses. Ahora lo vamos a hacer un par para recordar. Dijimos, if you mix black and white, you get gray. If you don't water flowers, they die. When you hit ice, it melts. ¿Verdad? Y así sucesivamente hicimos el resto, ¿No? De juntar correctamente las dos cláusulas. Les decía que se llaman cláusulas porque no son oraciones en sí, porque separadas no tienen sentido por sí solas. Entonces necesitamos la otra para completarla. Ok. Y al final les puse un ejercicio que ya casi no alcanzaron a hacerlo. Ya era tarde. ¿Verdad? Entonces vamos a trabajar juntos acá. Déjenme aumentar un poquito esto. Ok. A ver, el primero lo habíamos hecho acá. If people don't exercise, they get fat. Qué mentira, qué mentira, qué mentira. Déjenme buscar acá un cuadrito de texto. Vamos. Para hacer el resto. Vamos a usar los cuadritos de texto mejor. Vaya. A ver, quién voluntariamente me dice cómo quedaría la segunda. Pedro, get sick, the weather changed a lot. Creo que la hicimos también, pero bueno, no está aquí anotada. A ver. A ver. Uno, uno, solo uno. No, no se me amontonen. If the weather changed a lot, Pedro gets sick. A ver, qué pasó. Me está escribiendo en blanco y no quiero en blanco. Ahí está. A ver, qué pasó. If the weather changed a lot, Pedro gets sick. Change or changes? Changes. Yes. Ok. A lot. A lot. Coma or not comma? Coma. Pedro. Gets sick. Gets sick. Perfect. Thank you. Ok. Ok. Vamos a dar copy paste para poder usar otro cuadrito. Ok. Number three. Another volunteer. Someone different, please. Ok. Thank you. If I wake up late. I be late for school. Wake up late. I. What is the form of be with I? I am. I am good. I am late for school. Ok. Teacher, I have a question. Yes. Number three. I. I'm. I made. If I wake up late. I will be late for school. Yeah. That is possible too. Mm hmm. Ah. Ah. Ok. But. But. But is that correct? O sea. Yeah. Yeah. Depende lo que quieras decir. Aquí se está mencionando como un. No como algo que te puede pasar. ¿Verdad? Porque si tú dices I will be late. Estás diciendo algo que te puede pasar. Ah. Ok. Teacher. Y aquí lo estás mencionando como un hecho. Ah. Si me levanto tarde. Sí. Y llego tarde a la escuela. Hola. Sorry. Eh. Es que aquí puede haber confusión con esta porque en la en el ejercicio diecinueve de de las tareas justamente la primera es así. Eh. No dice para la escuela sino que es eh. Es al trabajo. Es al trabajo. Ajá. Entonces yo ya he resuelto las otras. No sé si los demás compañeros tendrán el mismo problema pero justamente yo le puse el delay. I'm delay. I'm delay. I'm delay. Y de la forma en la que le le ponga no me la deja pasar. No sé si tendrá error en la sintaxis. Si yo tengo error en la sintaxis. O cuál es la forma correcta. O cuál es la forma correcta. Porque justamente es el verbo wake up. Y es eh. Be late. Ajá. Be late. Pero hacia el trabajo. ¿Cuál sería era? Perdón. La diecinueve en el numeral uno. Eh. Fíjense que yo creo que esa donde se complementaba con eh. Aunque yo pusiera la eh. correctamente no me pasaba hasta que copié la pregunta la sombré la pegué ahí y borré los espacios y aunque decía exactamente lo mismo que yo escribí y y lo complementé eh hasta ahí me dio me dejó pasar. Sí porque yo ya llevo desde el lunes queriendo hacer esa tarea. No eh. escribí escribí exactamente lo mismo y no me dejaba hasta que sombré la copié la copié la pegué ahí y le borré las líneas y lo complementé hasta entonces me dejó pasar probé un montón de cosas un montón de veces. teacher a mí me dejó copiar pegar copiar pegar copiar pegar. A mí me las dio disculpen a mí me las dio buenas pero yo le puse I am. I am. Y en todas las que me decía B las iba cambiando por I am o you are o you is. Y así se me lo dio pase todas las buenas. O sea que no puse el B sino que puse el I am el you are o el you is. Perdón el el she is. Y así se me lo puse todas buenas. Gracias. Por eso teacher este. Yo 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 le le contesté esa porque quería de una vez aprovechar por la por la pregunta porque al igual que al igual gracias gracias al igual que que Frida yo lo hice con el B con el I am y no me no me ha dejado pasar. Lo único que no he hecho es sombrear copiar y pegar. Eso sí no lo no lo intenté hacer. teacher. Es que lo que pasa es que cuando dice B es sinónimo de ser o estar y depende de la frase o de la oración. Debemos ver si le vamos a poner yo estoy o soy. No necesariamente. I gonna be o I will be o hay. Pero lo que dice José Hernández y Frida es que ellos lo han hecho así. Yo yo no lo he hecho todavía pero los han hecho así con you are entiendo yo con I am todo eso y no les ha dado. No sé si me permite compartir la pantalla como tengo los ejercicios. No sé si está bien. Eh. Eh. Bueno. Si si lo pueden compartir ahí para que lo hagamos porque yo lo intenté hacer el lunes una vez lo hice y me rendí ya no pude. Una vez. Una vez lo hiciste y te cansaste. ¿Cómo es? Una vez. Y no sea así. No sé. Yo creo que aquí todos pasamos como veinte veces con esa tarea. Vaya vean. Sí porque no habíamos visto este tema. Este tema no lo habíamos visto. Vaya miren aquí está. If I wake up late. Coma. I am late for work. O sea, hay que conjugar el verbo. El verbo to be. Igual que en lo que acabamos de hacer con get. Hay que conjugarlo porque como es tercera persona hay que agregarle la S. En este ejercicio que acabamos de ver. If the weather. Porque dijimos que las dos cláusulas tienen que ser en simple present. Entonces acá nos dan el verbo sin conjugar. Get sick. Change a lot. Entonces hay que conjugarlo. Y como es tercera persona. Changes. Verdad. Acá. Changes. A lot. Y Pedro gets sick. Y acá. Acá. If I wake up late. Como es I. No lo vamos a agregar. Ese. Verdad. Pero el verbo to be. Tenemos que conjugarlo. Porque es simple present. I am late for school. Igual entonces en el ejercicio ese que me están mencionando. If I wake up late. ¿Verdad? I am late for work. Punto. Hay que ponerle el puntito también porque. Seguro que si no se lo pongo me la califica mal. No sé si queda claro este. Esto. Luego si todavía Arnoldo con cara de que no me convence. No es que la pregunta no era si me convencía o no. Porque como le repito yo ya lo hice de la misma forma en la que se está respondiendo ahorita. O sea no quiero que que tal vez vaya a pensar que que estoy topado de cuerda porque realmente si si lo he hecho de la forma así. Yo creo que Frida ya 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 mencionó el mismo caso de que ya lo había hecho. Ya lo había hecho así y no me daba no me daba pase hasta que yo no sé si. Sombreaba copiaba y pegaba. De lo contrario aunque pusiera exactamente lo mismo no se podía. Tengan tengan en cuenta ese ese puntito el punto final. También con punto sin punto con todos. Capital y todo eso. Como que ahí no sé no sé. No sé si hayan hecho. No sé si esta es una que. Es con la uno de ahí para allá. El ejercicio está completo ya. Pero voy a revisar eso. Déjame ver. Es que he reportado algunos. No sé si ya se la reporté. Y ya la arreglaron. Ya les digo. A mí también me pasa lo mismo en ese ejercicio. Ya les digo. Porque si estuve. Ahorita no recuerdo las que reporté. Pero. Tarea 16. La 15 creo que reportó Tichi. Sí. No, no la he reportado. Entonces estaba. Ha estado bien. Bueno, pero ya vieron ahí como, como, como. Hay un error en el ejercicio 1. No, no. Este es el midterm. Tarea 15. Tarea 16. A menos que alguien más la haya reportado. Si tenía error. Porque. No me parece que da error. Pero bueno, ya, ya vieron como debe de ser. ¿Verdad? Gracias. En el caso, si hablamos del, si hablamos del ejercicio 19, todas están bien, pero no sé si realmente es que cuando los compañeros la hicieron, está dando error al sistema o no sé, pero yo la hice este día y están bien, pero sí está un poco confuso porque como es presente simple, tenemos que agregarla a esa tercera persona, al verbo, cositas así, el punto. Sí, bueno, esos temas no los habíamos visto también, además, entonces, sí, 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 que nos lo intentaron hacer antes de ayer y no conocían esta forma, este, esta estructura, pues sí, desde lunes como Arnoldo, algunos ya lo habíamos empezado a hacer y habíamos avanzado bastante y quizás nos quedamos ahí por eso. Perfecto. Perfecto. No problem. Pero yo de hecho lo intenté hacer anoche, Tichel y no me lo dio tampoco. Bueno, lo importante es que hoy ya se puede, así que es de probar. Prueben. Así es, hoy lo haremos, hoy tendremos éxito. Éxito. Probemos, probemos y si no tenemos éxito le preguntamos al Tichel. Está bueno, voy a hacer el éxito total. Ok, let's continue with number four. Another volunteer for number four, please. No vemos. Uno, dos, tres, cuatro. No, no estoy. The freezer, no. No estoy compartiendo. Teacher. Está compartiendo todavía la tarea. No, teacher, la tarea. Ah. No quería dar. ¿Me cambiaste la foto? The to-do, 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 share, share screen now. ¿Ahora sí? Yes, yes, we can. Ok. Ok, number four. Si no hay voluntarios, vamos por... For... Oh, bueno. Sí, así voluntariamente, Wendy. No, o sea... No, de todas formas iba a abrir. Voy a probar, a ver qué tal. If you're not bad. Va, recuerda, Wendy, simple present. If... Ah, no, entonces no es así. What is the negative form of the simple present? Aren't. No. Aren't. No. Tampoco. Apenas. Verbo B. Si sabe, no me diga que no sabe. You do not bad. Ah, ok. Sorry. I sleep. If you, you do not bad, can not... Come a ver. Come a ver. Ajá. Can not win the lottery. Vaya. Fíjense que nos da la clave con qué palabra debe de comenzar. Porque está en mayúscula. You can not win the lottery. Ahí tenemos que empezar. Ok. You can not win the lottery. Ajá. Piri. No, es que estamos comenzando. Ahí. No. Con eso comienza. Ah, pues ya tenía mal. Yo pensé que era... If you... If you do not bet. Entonces hágamela aquí. Termine ahí. You can not win the lottery. You do, you do not bet. If you... If you... Don't bet. Ok. Estaba como al revés entonces esa. No entendía. Sí, la clave... Se supone que apostar primero y después no se gana la lotería. ¿O no? Yo decía que si no apostaba... Es lo mismo, pero lo está diciendo en otro orden. Oh. Está diciendo lo mismo. Ahora le digo porque nos da la clave aquí del ejercicio cuando nos pone la mayúscula. Voy a comenzar con el iu. Oh. Iu. Yeah. Ah. Ok. Ok. No me siento satisfecha. Voy a hacer otra. Eso. Vamos a ver. Pogámoslo once. Maria get a bad cake means pilares, pilares, pilares class. Aquí ya se le complicó con eso de las mayúsculas, pero... Porque es el nombre del ejercicio. Vamos a comenzar con María. 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 Miss. Pilar es class. Miss. Pilares class. Poma. She gets a bad patch. What is class. No, ya voy, ya voy. Vamos a comenzar. ¿Qué exacto eso es? ¿Qué exacto eso es? Aquí hay que agregarle un she. She gets a bad cake. She gets a bad cake. Bad cake. Bad cake. Como cake. Bad cake. Y esa palabra, en cuanto se refiere a dolor, ache. ¿Verdad? Así se pronuncia ache. Porque usted puede tener head ache, tooth ache, back ache. ¿Verdad? Pero va unido, ¿no? Stomach cake. If María. Miss. A ver, hay algo que está... Que no está del todo bien acá. ¿Qué es? Faltaba la palabra she. Ya está. Todavía. Miss. Miss. Ah. The verb in third person. Misses. ¿Ok? Si María, quiere decir, si María pierde la clase de pilates, ella podría tener un... No es podría. Es present. Le da, podríamos decir, ¿verdad? Para traducirlo. Le da dolor de espalda. No sería al revés, teacher. Si María... Get a bad cake. She misses pilates. ¿Qué pasa con ella? Pudiera ser, no sé. Lo siento más lógico. Bueno, pero no sé. Pero... O el pilates de la dolor de espalda. Tiene sentido. Tiene sentido, como dice también... ¿Quién es? Mauricio, ¿verdad? Ok. If María gets a bad cake, she misses pilates class. Tiene sentido. No va a ir a la clase porque le duele la espalda. No, no. Pero también esta. O sea, que si ella pierde su clase de pilates, le da dolor de espalda. También. Ok. Y, che. Hola. Y en vez de, o sea, de ir María al inicio. Porque no hay ningún chi en toda la oración, ¿verdad? Pero si decimos, is misses pilates class, María tendrá un dolor de espalda. O no sería así. O sea, en las palabras de la oración no está el chi. O sea, para la redacción. O sea, entonces, mi pregunta es eso. O sea, si el nombre María iría en vez de chile y quitarlo de if, María. Is misses pilates class. If misses pilates class, María gets a bad cake. O sea, si falta clase de pilates, María le tiene dolor de espalda. O no sé. La verdad que sí. O sea, tienen sentido todo lo que están diciendo. El orden. Tienen sentido todo lo que están diciendo. Usted dice que pongamos aquí el María. Sí, pero ahí, ahí sí no me, no me suena mucho. Porque no tiene al principio un sujeto. If misses pilates class, María gets a bad cake. Ahí preferiría ponerlo al revés. María gets a bad cake if misses pilates class. Ajá, María tiene dolor de espalda si falta clase de pilates. Algo así. Algo así también. Ok, ahí el orden, teacher. Por eso el ejercicio está complicado, el 19. Ya, no, hay que buscarle algo que tenga sentido. Bueno, y ahí pegarle a la que han puesto de respuesta. Ok, gracias, teacher. Bueno, sigamos entonces. La otra, otro volunteer. Mi teacher. Ok. My sister cooked, she burned the food. Teacher, entonces la cinco es if, María. Mire, la verdad que dieron varias opciones y cuadran. Tienen sentido. No, 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 perdón, six, 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 six. Sí, aquí tengo repetido esto. Ok. Ok. You cannot use a mobile if you don't share it. Mobile. 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 You cannot use a mobile if you don't share it. If you don't share it, it's a real, ¿verdad? No, you don't share it. Ok. Don't. Ok. ¿Necesitas llevar esto a una coma? No. No. The coma is if the conditional is at the beginning. Ok, correct. Ok, number seven. Another volunteer. If my sister. If my. Oops. Si aquí se nos da la pista de comenzar con my sister. If my sister cooks, she. If my sister cooks, if she burns the food. If she burns the food. Ok. She burns. If she burns the. If al principio, if en medio. No, 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 no. As is the correct, it's correct. If my sister cooks, she burns the food. The food. Ok. Teacher in this. Is correct. También. Formularlo. Yo lo formulé diferente. My sister's burns the food. If she. If she cooks. If she burns the food. Si. 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 Eso le decía que aquí el ejercicio nos indica que comencemos con my sister. Verdad. Aquí para que tuviera sentido le agregamos este she. No. Ella le agregó este she. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí. No. If my sister cooks, she burns the food. My sister burns the food if she cooks. También. Ok. Creo que lo importante es que cuando ustedes quieren expresar algo que es una condición y un resultado. Comprenda cómo va estructurado, ¿verdad? Ok. Next. Karina get mad. She missed one soap opera episode. If Karina misses opera episode. If Karina. If Karina. Misses. Opera episode. One soap opera episode. Soap opera episode. Comma. She gets mad. She gets mad. Gets. Gets. Sorry. She gets mad. She gets mad. Ok. Very good. Vamos a agregar esto y lo vamos a subir acá. If Marina misses one soap opera episode. She gets mad. Ok. Perfect. Next. A ver, a ver, hay unos que están muy calladitos. Ya los voy a llamar. If you, teacher. If you smoke. Your teeth become yellow. Tees become yellow. 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 Is there a comma here? Do we need a comma? Yes. 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 Before teeth. Before teeth. Okay. No. 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 Before, before. Welcome. No, become. Before become. Yes. I don't think so. Before smoke. Before smoke. Before smoke. After smoke. After smoke. Yeah. ¿Alguien decía que no lleva coma? No. No, ¿verdad? That's correct. If you smoke, comma, your teeth become yellow. Ok. Good. Next. Voy, voy, voy. If the weather is fine, comma, I walk to work. I walk to work. Ok. Yeah. Perfect. If the weather is fine, I walk to work. Good. Next. Somebody else. Ok. No sé si estaría bien, ¿verdad? Pero sería, if Marcy has money. Money. Eh, quiero ver. I travel every year. Oh, she travel, perdón. She travel every year. Pero no sé si travels, travelers. Travel. Travels. Travels. Travels, uh-huh. Y una coma. Uh-huh. Where? Eh, antes del chie. Okay. Very good. If Marcy has money, she travels every year. Good. And the last one. I promise. Jordan does not wear some lotion. He gets us some burn. Oh, no. Yes. Jordan does not wear some lotion. Jordan does not wear some lotion. Mm-hmm. Uh, coma. He gets us some burn. Yes. He gets us some burn. Yes. Si Jordan does not wear some lotion, he gets a sunburn. Pero el orden de los demás está bien. Ok, very well. Let's practice to get familiar with the pronunciation, but also with the intonation of these kinds of sentences. Ok, repeat please after me. If people don't exercise, they get fat. If people don't exercise, they get fat. If the weather changes a lot, Pedro gets sick. If the weather changes a lot, Pedro gets sick. If I wake up late, I am late for school. If I wake up late, I am late for school. You cannot win the lottery if you don't bet. You cannot win the lottery if you don't bet. If Mrs. Pilates class, Maria gets a bad cake. If Mrs. Pilates class, Maria gets a bad cake. You cannot use a mobile if you don't charge it. You cannot use a mobile if you don't charge it. If my sister cooks, she burns the food. If Karina misses one soap opera episode. If Karina misses one soap opera episode, she gets mad. If you smoke, your teeth become yellow. If the weather is fine, I walk to work. If Marcy has money, she travels every year. If Jordan does not wear some lotion, he gets a sunburn. If Jordan does not wear some lotion, he gets a sunburn. Okay. Very good. I will send this to WhatsApp just to... In order that you have it there to check it out later. No, nope, 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 nope. Move, move, move. Move, move, move,� ... Ok. Bueno, creo que un poquito de eso vamos a ver todavía hoy. Vamos a entrar a lo de hoy que es algo un poco parecido. Ok, we will be talking about time clauses, but first let's take a look to this topic about purchase orders. Purchase orders. What is a purchase order? Can you tell me? Orden de compra. Ok. Orden de compra. Here is like a little model about of a purchase order with some information, the company's name, date, job number, order date, the vendor, vendedor, job address, the number of the purchase order, the item code, the item description, quantity, unit, price, and total. Ok. And some, yeah, information. The work has been completed to the terms and conditions stated in our contract. And the total of the price, and the price. And some things that you need to place here. Company, Bridgetown building materials, the date, builder, and date. So basically this is the information and the purchase order. Ok. Oh, there are a couple of questions here. That you have to respond about this purchase order. Two questions. How many items are they buying and how much is the total price? Ok. According to the information here, how many items are they buying? How many items? How many items? Cuantos artículos? Are they buying or purchasing? Two items. Two items. Ok. De donde sacamos esa información? Cuantity. 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 Ok. Cuantity column. Items. Alright. And the other question was how much is the total? Six thousand. Six thousand. Four hundred. Four hundred. Four hundred forty. No, fifteen. Dollars. 20 cents. 20 cents. 20 cents. Yeah. Six thousand. Four hundred. Fifteen. And twenty cents. Ok. Very good. Wow. Let me see. What time is it? Ok. I will give you some, I will give you a file, a document. I will share that in WhatsApp. And I'm going also give you some topics that I want you to prepare in a short presentation for today. Ok. It's not too much. So it's just some extra information about purchase orders. Ok. So let me. Here. Here. Ok. We're going to form six groups. And in the material I'm going to send you. You have to find the answer or the information of these topics. Yeah. Group number one is going to talk about what is a purchase order. Group number two. Two. Legal status of a purchase order. Group number three. The difference between purchase orders and invoices. Group number four. Tracking purchase orders. Group number five. Five. Why purchase orders are important for your business. And group number six. Why you need to automate the purchase order process. For tomorrow. For tomorrow, teacher. No. For today. It's not a lot of information. It's just one or two paragraphs. Yeah. Per topic. That you have to read and prepare the most important ideas and then talk about that with your group. Okay. So give me a moment. I'm going to share the document in WhatsApp. What's up boy. Attach document. The document. The document is a little bit long, but you don't have to read everything. You only have to read your topic. Then later you can read everything if you want to know more information, but the rest of the, of the groups are going to talk about the different topics. No tienen que leerlo todo, solo la parte que les corresponde. Okay. And now let's go back to form six groups. Teacher. Hola. Sorry. It's time for the second. Yes. 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 Thank you. I have my alarm here set to remind me also. Thank you very much. Okay. Sí, antes de mandarlos al grupo, vamos a tomar la segunda asistencia. Y les voy a hacer el amable recordatorio de que los enlaces de las encuestas que ya están recibiendo, probablemente ya recibieron, no los trabajen todavía, ¿Verdad? Si no que los vamos a hacer mañana, entonces mañana sí es importante que no falten. Todos deben de estar mañana temprano, ¿Verdad? Aunque tenemos una hora para hacer el, el, la encuesta, porque alguien del equipo administrativo se nos va a unir para cualquier apoyo que sea necesario. Entonces, sí, si la encuesta, por favor, no la llenen aparte, no la llenen solos, ¿Verdad? No se adelanten con eso. Sino que mañana la vamos a hacer. Y también que para mañana en la noche ya debe estar todos los ejercicios hechos y el examen final. Ok. Bien. Ana Lilian Reyes. Present teacher. Thank you. Brian Javier Carmona. Present. Dinora Alejandra Alfaro. Present teacher. Frida Janine Mejía. Present teacher. Gabriela Irene. No. Guillermo Antonio. No. Javier Aldair Escobar. Here teacher. Thank you. Jose Arnoldo Mazariego. Present teacher. Thank you. Jose Galileo Barrera. Present. Jose Jonathan Vigil. Present teacher. Jose Rodrigo Hernández. Jose Rodrigo. Present teacher. Okay. Katherine Marcela Castaneda. Present teacher. Laura Carolina Vigil. Present teacher. María Concepción Cerón. Present. María Ivania Palma. Present teacher. Mauricio Antonio Rivera. Mayra Beralice Moreno. Present. Zaira Marlene Hilarín. Present teacher. Wendy Maribel Zabaleta. Present teacher. Jacqueline Gloribel Rivas. Present. Present. Karen Vanessa Morataya. Present. Mauricio Antonio Orellana. Present. Rocío Lourdes Pimentel. Present. Y Jocelyn Joana Never Showed Up. Okay. Vale. Les voy a decir qué grupo les corresponde. ¿Verdad? Según WhatsApp. En el grupo número uno están. Dinora Alejandra. José Rodrigo. María Ivania. Y Mayra Beralice. Grupo número dos. Frida Janine. Javier Aldair. Zaira Marleni. Y Jacqueline Gloribel. Tomen nota del número del grupo porque así es la distribución de temas, ¿verdad? Por número de grupo. Grupo tres. José Arnoldo. Karen Vanessa. Y María Concepción. Grupo cuatro. Ana Lilian Reyes. José Galileo Barrera. Y Catherine Marcela. Grupo cinco. José Jonathan. Laura Carolina. Y Rocío Lourdes. Y grupo seis. Brian Javier. Mauricio Antonio. Y Wendy Maribel. Okay. Bien. ¿Qué más? A lo de los grupos. No lo he compartido, ¿verdad? Nos paso ahí en el WhatsApp. El tema por grupos. Para que lo busquen en el material. Y lo preparen. No es mucho. Es corto. Okay. See you in what? Fifteen minutes. Okay. Si. 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 Join your group, Rodrigo. Gracias por ver el video. 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 Va, ahorita lo estáis viendo en Whatsapp y este como nos tocó lo primerito, lo primerito ahí dice, what is a purchase order? y está como la orden de compra en la segunda página y los cuatro tenemos que decir algo a la hora de la presentación una frasecita cada uno sin miedo al éxito pero no leeríamos todo lo de la segunda página por ejemplo cuando mencionas Nescafé Wall la Purchase Order el modelo no necesariamente solo la pueden presentar si quieren y pueden, no sé, mencionar las partes más importantes unas que otras las partes serían como lo que está en azulito que sería como el supplier que tiene que llevar delivery address delivery date y esas partes solo se van a mencionar de la imagen esa si, acá van no tienen que leer todos los los datos, verdad solo los si, las partes los encabezados que consta una Purchase Order y un parrafito les tocó miren, bien cortito chiquito sí, chiquitito pero si quieres le doy más no no, así está bien así te echa vale dele pues porque sí tenemos que hacerlo y luego tenemos otro tema ok ok see you hello hello ya encontraron su tema eh yes teacher ok pero tengo una duda teacher pero no estoy seguro si eh tiene que ser básicamente eh ideas puntuales o la información que se nos ha compartido hay que seguir buscando un poquito más o solamente esa que tenemos que que nos compartió eso eso básicamente verdad bueno para otro día te puedo dejar una tesis sobre eso ahí está Javier no, no, no así quedamos ahí está más bien solamente eso es como les dije no es mucho verdad solo para que nos familiaricemos con que es una purchase order y todo un poco de información ok 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 see you see you hello people did you find your material the information yeah yeah review the material and select the part the presentation contained perfect perfect in this moment Karen is preparing the presentation and after before maria is going to present everything yeah yes dice ella everyone reads the part de memoria apréndanselo sin leer no 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 pero lo vamos a decir mañana no cual mañana si hoy si bien poquito si es si nos ahorramos la clase de mañana entonces no la de pasado la de pasado mañana negociamos negociamos todo es posible ay si como no no hace venir el instaforme el lunes con que no me había con que no me aprendía las las dos tarjetitas que me daban en el en el colegio ok people see you resumen sumary 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 ok ok see you later see you más al llevar el proceso de la del seguimiento de las órdenes ya igual en la última dice you you don't need a dedicated portions department o sea no necesito como un departamento para eso para sentir los beneficios de la digitalización si con el proceso automático exactamente con la tecnología te puedes ahorrar dos o tres personas que estén ahí elaborando orden de compra tienes uno lo hace en el sistema y queda registrado ajá incluso bueno siento que antes es dar seguimiento a un tracking era un poco más tedioso si por no tener tantas herramientas como las de ahora entonces eso también lo podemos explicar como basarnos más a la digitalización del tracking orden si de aquí habla de las dos cosas de hacerlo en excel o de hacerlo digital automatizado es como lo que dice Ana Lilian que tiene su orden va y va a retirar el producto da el número de orden lo digitan y le despliega todo en la pantalla y eso es lo que va a llevar así que ok i like your understanding of the topic y your Spanish is perfect sorry we try to talk we try to talk in English but some courses are difficult I know I understand we try to practice more more your English than your Spanish ok yeah we prepare the presentation ok and me dividan ahí el trabajo ok dentro de unos minutitos ok thank you see you see you entonces um we push yourself push order for your business de ahí el primer párrafo en otra diapo hi teacher hello i'm watching you le vamos a impresionar para que nos ponga 10 teacher la pronunciación me interesa diga usted teacher ok usted si sabe verdad que si lo queremos comprar con la presentation son bromas teacher ese color this color is ok is ok 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 see you see you later teacher si leo yo lo primero si quieren y después así en el orden que estamos ahorita digamos el segundo mauricio y brian bueno al menos así lo veo en la computadora está bien como quieran está bien no hay problema ya las otras cositas ya no se le pudieron quitar así déjela para si no la vamos a arreglar como decimos no no pero se puede a ver si se puede quitar pues dene e de los demás seleccionados las como se llama pero esas cositas no las no las lleva esas cositas celestes como flechita algo así como flechita pero si pero si la va a fregar mejor dejémoslo así después no vamos a tener que leer culpa de wendy como culpa de wendy salud son las viñetas quiten las viñetas eso las viñetas ahí arriba aquí en las viñetas entonces tienen que quitarlas esto como les señalo lo que está a la par de alcanza a ver donde dice ver recordar ayuda yo recuerdo en help abajo de help hay unas hay unas cositas usted tiene encendido donde dice viñetas abajo de recording eso entonces no ahí tendría que ser pero señale lo primero y le pone que no selecciona ajá ahí está ay qué chido en ese señale lo primero y le quita la piñeta cuando me había fijado que tenía activada la piñeta teacher hello puedo jugar fútbol durante unas semanas puro virtual puro virtual virtual por recibir por recibir las clases virtuales lo que me pasa a mí juego virtual va a tener que ser de algo te está librando el señor en estas vacaciones eso es cierto está bueno es cierto esto no lo voy a decir porque como está grabando se lo pueden escuchar mejor no lo diga malo no 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 es nada malo pero no es nada malo pero si no si no si lo dijera está bueno pues no lo diga ok people see you see you teacher creo que ahí estamos más o menos y les cuento que hello teacher me puedes asignar al grupo que se me apagó la laptop ok ¿con quién estabas? Laura Vigil y Rocío con Laura ah vaya ahorita es el 5 si ahí vas eso y no 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 eso Gracias. 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 ¿Estás listo, gente? Un minuto, por favor. Sí. Perfect. Un minuto. Gracias. Nos vemos en un momento. Anderis. Boundaries o Boundaries, teacher? Boundaries. Boundaries. Boundaries, ok. ¿Estás listo, gente? Boundaries de maintain. ¿Cómo se pronuncia el dicho? Maintain. 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 Good relationship. Relationship. With your case, suppliers. Ok. Y, Jacqueline. Legal documents. As legal documents on commercial lenders will use purchases for reference when providing financial. See you. Are you ready, people? Ya. Solamente están dando los últimos retoques. Perfect. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Me acabo de conectar, pero de mi compu siempre dice Karen, mi pareja y todo mi nombre. ¿Cree que me puede añadir a este grupo o no me puede añadir ahorita? Claro. Claro. Es el grupo tres. Karen, Karen por dos. Karen por dos. Ahí está. Ahí está. Sí, es que, bueno, esta cosa no le pide. Esto es trampa. Vamos a tener otro integrante en ello. Ok. Ok. See you. See you. Ok. Are you ready? ¿Estás listo? Perfecto. Nosotros estamos. Perdón. Nos vemos en un momento. Ok. 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 Excelente. Eh, we are at number five, really, and is, or, in this order, we can present, ... Presentation. Eh, en eso orden presentaremos, verdad? Yes. Ok. 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 See you. See you later. Okay. Oh, see you later. Oh, you're sure, there's a little bit. we're all ready. There's an assistant, we're ready. minutos. Uno minutito, vaya. Cinco minutos, cinco minutos. No hay mucho. Mañana lo reemos. No, 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 no. No, no. Ya. Si escucho que hablo mal es porque me duele la rodilla. ¿Qué crees? Nada. Que le duele la rodilla. ¿Qué le duele la rodilla me duele la rodilla. ¿Qué le de la rodilla colombieller se refiere a la rodilla. Gracias. 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 Okay, people, welcome back. Hustle. Hustle. Now, because we have a presentation in order. So we're going to start with group number one with Dinora, Rodrigo, Ivania, and Mayra. They are going to talk about what is a purchase order. Okay, people, are you ready? Please share your presentation. And tell us, tell us what is a purchase order. Okay, that is a purchase order. We're going to share about what is a purchase order. An obvious starting point will be the answer to the obvious question. What is a purchase order? A purchase order to use a document that's conduit and the value of the supplier, what is a purchase for audit of serving and order. Each PLO will include a number for tracking purchase order, throughout the system as well as the la tabla de Itham con identificación de la KU si requiere, la cantidad y la agregación por el precio. La más específica de orden va incluir más detalles, pero como general, The more information you include, the more effective your P.O. is. Here is an example of a purchase order document. The part is a purchase order is a supplier, delivery address, P.O. number, the date, delivery date, request by, as an example, Patrick Smith, approved by department, and a specific note, item name of the order of the product or service, item code, quantity, the price, a discount, and the total, and the sum of the order total. And that's it. Thank you. Okay. Thank you very much. Applause for group number one. Let me give you my brutal applause here. Yeah. Okay. Thank you. Group number two. Please share your presentation. Frida, Javier, Zaira, and Jacqueline. Okay. Sure point. Pueden ver mi presentación, Tisha? Yes. Okay. Good evening. We are team two. Our topic is the next legal status of the purchase order. Booyers should always clearly communicate requests to seller to reduce or eliminate confusion when the seller receives the P.O. The next partner. Sorry, estaba en mute. Sorry. Terms and conditions. Ensuring you have robust purchase order terms and conditions covering all relevant scenarios. Terms and conditions including the times like when you can cancel a purchase order will ensure clear boundaries to maintain good relationship with your case suppliers. Legal documents. Legal documents. As legal documents from commercial lenders will use P.O.s for reference when providing financial assistance to your organization. This is called Purchase's Orden Financing. Okay. Thanks for your attention. Okay. Thank you very much. Group number two. Applause. Oh, please. Let's do something, people. Send your presentations to WhatsApp. Okay. So everybody can have your presentations. Okay, Tisha. Okay. Group number three. Prepare your presentation. Share, please. Arnaldo, Karen, and Mary. The difference between purchases orders and invoices. What is an invoices? An invoices or commercial invoices is a commercial document that reflects all the information of a sale. and purchases transaction. What is a purchase order? The purchase order, or also called a purchase order, is a document with the seller and the consumer express the agreement on the order of its price, especially in cases where the purchases all just come out. The purchase order, the purchase order, and the seller created the invoices. The seller may send an invoice as a way to call a payment where there are specific payment terms. Next 50, next 50. If the government is being, F-O-V-E-T-T-4, or may send an invoice with a steal of balance, as a way to record that a payment has been received for the order. Both purchase orders and invoices contain similar information, such as a billing address and shipping address. Invoice typical references the purchase order number with an obligation of an invoice number to confirm that both documents are related and correspond with one another. A key difference in the order details and other technical information including the purchase order general are not included on the invoice. Okay, an example, John the Purchester, has received work as department within his organization requires a new set of monitors for the computers in the office. He creates the purchase order that details the quantity and specific requirements for the monitors. The company responsible for selling the monitors receives the order once they confirm they're able to supply the order. They approve the P.O. and take the payment or extend the merchandise with the expectation of payment basis of the previously agreed or from payment terms. Once payment, each receive orders, fulfillment happens and the monitors are shipped with the delivery date and tracking information and John receives the invoice. The invoice either confirms the payment that was sent before the merchandise, ship it or includes the payment due date if money wasn't sent first. John shakes the invoice to make sure it matches the purchase order, then shakes the packing slip to make sure all terms, all items, all items, all orders were received. And payment is only issued for items ordered and received in process now as three-way matching. Purchase orders, purchase orders are often confused with other types of documents too. It is important to understand the difference between purchase order and contract. The difference between purchase order and work orders and the difference between purchase order and sales orders. Purchase orders, purchase orders, E.C. O.F. Purchase orders, limits, and greed. Purchase orders, and the lack of commitment to gain. Now let's continue with group number four, Anna Lilian, Galileo, and Katherine. Annalilian, Galileo, and Katherine. Annalilian, Galileo, and Katherine. Can you see my screen? Can you see my screen, teacher? Yes. 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 Okay, Lilia, please go ahead. Tracking purchase order. It is important to track purchase order throughout the world procurement process for goods and services to ensure you receive the goods or service. You order and you only pay one for dense item. AP system for a small business should cover the basic need to track all purchase transactions and a lot more. Visibly on the entire process, including automated open purchase order report, will ensure time is safe or have nothing missing with invoicing. Digital transformation is a key goal for many organizations and procurement information is a key part of that large goal. An online PEO system will track electronic purchase order throughout and entire process. You don't need a dedicated purchasing department to feel the benefits of that digitalization. And it's so important to mention that when nowadays people use the digital for tracking purchase, but if the company don't have a good software, and maybe they can use an Excel to tracking purchase their orders. OK, here we have an example or PEO tracking list. An example of software to can load some orders. We can see in this screen or in this software, it's have the number of purchase order. We can see a lot of numbers of purchase order because there are a lot here. We can see the number purchase, the localization. We can see the date and we can see the status. I mean, if the purchase order is pending, it's closed, it's open. We can see it too. You can see all the status or you can select one status and the software can show just only you select. We can add a new PEO too. In summary, the PEO tracking list or PEO tracking purchase orders is really important in whatever company to take control about its purchase. And there are cases, too, that suppliers cannot dispatch or dispatcher requirement if they have not or don't have a purchase order. So this tracking purchase order is really important to control the requirements for the companies. That is all. Thank you very much. You're welcome. Nice presentation. Group number five and group number six is going to be tomorrow. Okay, so group number five and group number six is tomorrow, but please don't be late. Okay, be on time because it's going to be the first thing we are going to do in class. It's going to be the first thing we are going to do in class, right? Okay. 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 Good attendance, please. And Lillian. Thank you, Brian, Javier, Carmona. Brian, ya la rodilla no te deja hablar. Rodilla. Dinora Alejandra Alfaro. Present teacher. Thank you. Frida Janine Mejia. Present teacher. Okay, Javier Aldair Escobar. Present teacher. Jose Arnoldo Mazariego. Present teacher. Good night. Jose Alileo Barrera. Present teacher. Jose Jonathan Vigil. Present teacher. Jose Rodrigo Hernández. Present teacher. Katherine Marcela Castaneda. Present teacher. Laura Carolina Vigil. Present teacher. Maria Concepción Cerón. Present teacher. Maria Ivania Palma. Present teacher. Mauricio Antonio Rivera. No. Mayra Beralice Moreno. Present teacher. Zaira Marlene Hilarín. Present teacher. Wendy Maribel Zabaleta. Present teacher. Jacqueline Gloribel Rivas. Present. Present. Karen Vanessa Morataya. Present. Mauricio Antonio Orellana. Present. Rocío Lourdes Pimentel. Present teacher. And that's all. Ibe Grover para mañana nos quedan. José Jonathan. José Jonathan. No. Laura Carolina. Rocío. Rocío. Mauricio. Wendy. Y alguien más que ya se dio a la fuga. Porque eran tres, verdad, en el grupo seis. ¿Quién más estaba en el grupo seis? Brian Mauricio en mí. Okay, people see you tomorrow, have a good night, take care. Okay, me quedo solo con Frida. Yes, teacher. Good night. Good night, people. Good night, blessings. Good night, good night. Good night. Good night. So. So. Lo guardo esto por acá. Uh, qué pasó, qué lento. Okay. Okay, Frida. Hello, teacher. How can I help you? I don't have any questions, but in my case, a, eh, se me dificulta, como ya sabrás, conjugar verbos y hacer palabras, oraciones. Eso es lo que a mí me cuesta. Bastante. Okay. Um, bueno, eso sí, definitivamente va a ser cuestión de práctica, práctica, práctica. Eh, no sé si a veces tiene tiempo de volver a escuchar, por lo menos estar escuchando los videos, ¿verdad? Una pregunta, ya ve, ya, por ejemplo, que mañana se acaba este módulo, se puede seguir oyéndolo ya, por ejemplo, la otra semana los videos. No estoy seguro si en la plataforma, pero definitivamente sí en YouTube. En YouTube. En YouTube. Ok. Y no sé si me podría pasar el enlace, porque realmente no sé dónde, dónde estará el enlace. A ver, porque yo normalmente los, cuando los logro medio revisar, porque si medio los reviso para hacer las tareas es en la plataforma. Ajá. Ajá, ajá. Pero posterior a eso, tal vez me para estar el enlace para, o me pasa el enlace para poder practicar. Déjeme. Déjeme buscarlo, porque sí. Usted ve, bueno, una opción, que ya se lo voy a buscar. Usted ve el nombre del grupo de WhatsApp. Sí. Maya. Creo que así lo puede buscar ahí en YouTube, ¿verdad? Así sería una forma. Ok, así lo voy a, voy a probar, veamos. Pruebe ahorita. Sí. ¿Quién está escribiendo aquí? Está mandando las presentaciones, creo yo. Ok. Está algo lento la internet también. No debería. No, Hernán, pero ha estado fallando varios estos días. Sí, porque yo que tengo, se supone que tengo 100 megas, así que no debería estar fallando. Sí. Ah, 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 ah. en el también lo puede encontrar en el correo que se les envía de bienvenida cuando se les da toda la información fíjense que a mí la información me cae por whatsapp porque realmente a mi correo que yo sepa no me llegan entonces no sé si es que sería bueno que reporte eso porque muchas cosas ahí se mandan entonces tal vez tengan mal el correo p4 p4 guión 06 guión 2021 vamos a ver si en efecto así está le aparece no? si 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 tiene razón ahí aparece ahí me voy a ver comiendo igual ahorita estoy copiando de mi correo el el enlace buscarla aquí es pero como que no todos son de nosotros son de otros grupos creo yo bueno debería ser ese ese nombre exactamente debería ser solo de a ver si me equivocé p4 la playlist no 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 es que le puse 05 en lugar de 06 ya ok sí porque es una playlist por módulo que se va si ya la encontré me había equivocado en el número y ahí le acabo de mandar al whatsapp también el enlace ok que aparece en el correo ya voy a revisar bien si no me ha caído ya lo guardé en la biblioteca también ok y en cuanto bueno yo siento que mi problema no es tanto la pronunciación sino que a la hora de conjugarlo o hacer frases y conjugar eso es lo que es la cosa ah bueno esa es una cosa que puede hacer no y otra leer buscar cosas para leer porque en la medida que uno se va familiarizando con las frases las oraciones verdad esto uno lo empieza a producir no ok entonces si bueno hay tantas cosas que se pueden leer desde desde el teléfono a la biblia misma verdad usted le puede buscar una versión no no las versiones antiguas del inglés porque ese si es complicado ah si pero alguna versión actual o libros que se yo verdad entonces eso le va a ayudar a a que en su cerebro vayan quedando pues las estructuras de verdad de de una de una oración no ah mire o sea que la clase se va quedando grabada inmediatamente el mismo día en youtube también no esa bueno idealmente la tenemos que subir eh durante la noche verdad pero usualmente yo la subo en la mañana tiene que estar ahí en la mañana del día siguiente porque el proceso de zoom de convertirla aquí se me tarda mucho tiempo es cierto ahorita será de ayer ajá ok ahí en youtube en la igual cuando ya está en youtube es que lo suben a la plataforma ah ok así es pero como le digo creo que no sé si la plataforma les dejan el acceso siempre de al terminar el módulo pero ya como está en youtube creo que igual o sea es es más fácil exacto ahí youtube es mucho más fácil verdad ahí usted escucha verdad eh no necesariamente estar viendo a veces es solo estar escuchando solo estar escuchando verdad eh otros métodos que puede utilizar como le digo leer buscarse algunas cosas para leer cosas que no sean muy eh complejas de verdad ah y otra no sé si hay un montón de formas no en spotify hay algunos podcast que usted puede buscar historias verdad short stories cosas así ok no como para estar escuchando al momento que usted está haciendo otra cosa verdad que no necesite estar solo concentrada en eso sino que usted está escuchando ok familiarizando su oído y su cerebro al a las estructuras ok eso le va a ayudar en la pronunciación en el armado de oraciones eso le va a ayudar ok bueno algo más Frida no no solamente eso perfecto bueno muchas gracias verdad por quedarse y y que bueno no muchas gracias a ti saludos ahí a a la familia ok yo le digo igual saludos a su a su nieta sí muchísimas gracias ok good night take care gracias 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 por ver el video